Cuando hablamos el otro día, cuando hablé yo de Frente Ciudadano, quería precisamente decir esto, ¿no? De la conformación de un gran espacio político bajo el concepto de ciudadanía. ¿Por qué es un ciudadano? Y remontándonos a lo que fue la aparición de la palabra ciudadano en la Revolución Francesa, era el concepto de libertad, fraternidad y igualdad. Y yo por eso hice mucho hincapié el otro día en el concepto de libertad, porque acá no es solamente un problema económico, están afectando la libertad de los ciudadanos, porque cuando alguien voluntariamente cambia su perfil, basa su perfil en una red social para que no nos llegue el laburo, ya no es libre. Cuando alguien perdió el laburo, deja de ser libre también. Cuando alguien no protesta porque le pagan poco, porque sabe que si se queda sin laburo va a estar peor, porque con un macro sueldo, también perdió la libertad. Cuando además no puede elegir qué hacer, porque no hay nada que hacer, lo único que pueda hacer son determinadas cosas, también. Y cuando la gente no puede libremente expresar, se está coartando la libertad. Por eso creo que el primer concepto de ciudadanía es la libertad. Nosotros cuando incluimos a tanta gente para que pudiera estudiar, para que pudiera progresar, para que pudiera ir a una universidad o estudiar y hacer su trabajo, era el concepto fundamentalmente de que tuviera libertad elegir. Porque si vos nacés sin posibilidades, no tenés libertad para elegir quién sos. Son lo que los otros quieren o te dejan ser, nada más. Por eso creo que la libertad vuelve a ser, desafortunadamente, porque me gustaría que siguiéramos discutiendo sobre la igualdad, que siempre es un concepto más controversial, porque hay algunos que no quieren ser iguales, no les molestan los iguales. Y no los critico porque el concepto de diferencia del otro es también un concepto de que sea la condición humana. Lo que pasa es que algunos no lo entienden. Por eso hablo de libertad, porque creo que es el concepto más primario, más identitario y que hermana la mayor cantidad de ciudadanos, cualquiera sea su pertenencia social, su actividad económica, profesional o las ideas que profese. No podemos permitir que los discutan la ciudadanía y la libertad. Todo lo demás lo podemos debatir y discutir. La ciudadanía, el derecho a ser ciudadano y la libertad para ofrecer esa ciudadanía, bueno, esa no se la pensamos regalar a nadie y es una pena. Y como es una pena... Y como es una pena... No le pensamos discutir. Después no, no lo discutimos. Pero el derecho a ser libres y el derecho de ser ciudadanos no se lo regalamos a nadie por nada. Gracias.